Oigan, y no podía faltar mi guante rosa. Oigan, ando aquí grabando, pero la gente me va a ver, va a decir que estoy loca. Pero no, pero es que estos árboles están muy bonitos. Miren, es el lugar donde les digo que se caen mucho las hojas, pero ahorita está como limpio. Yo creo que han venido a limpiar. Y los árboles, miren, están muy grandes, pero en verano, pues, estos árboles están bien, bien, este, bien bonitos. Oigan, pues ya grabé aquí unos clips, unos pequeños clips, porque voy a adaptar mi pequeño video. Entonces me voy a mover a otro lugarcito, este, para terminarlo. Estas calles están muy bonitas, miren. Miren, con los árboles bien grandes. Oigan, tengo mi bolsa así con el teléfono grabando y pasó un carro, casi se lo lleva de corbata. Y yo con mi bocado de este en la boca. Ay, no, qué barbaridad. Oigan, y no podía faltar mi guante rosa. ¿Por qué el guante? ¿Por qué la Hany trae el guante? Pues porque andamos promoviendo el mes de la concientización sobre el cáncer. Ya se va a terminar el mes. Entonces, oigan, pero no nada más esperen el mes de octubre para chequeo. Como vayan todo el año, las veces que ustedes vean que está sucediendo algo en su cuerpo, vayan a chequeo muchachones, acuérdense. Y por eso me traje mi guante rosa. Oigan, de pronto que estoy esperando un airecito porque quiero agarrar un clip de hojas moviéndose. Sí llega, pero a ratitos nomás, si no las alcanzo. Y espero otro airecito aquí. Estaba esperando el aire, pero sé que va a llegar. No voy a agarrar hojas cayéndose. No voy a agarrar. No voy a agarrar. ¿Qué es? Que va súper bonito. Y no hay repollos. No hay repollos. Voy a tener que ir a otro. Están ahí en el lugar donde están los repollos. Vacío. ¿Qué onda? Voy a ir por repollos. Oigan, es que quiero hacer unos caquitos de papa doraditos con repollo, una salsita, un consomé. Y a menos recio. Ay, no, qué rico. Oigan, vine a hacer un andadito por acá. Pero bueno. Pero bueno. A menos recio. Voy a manejar en el rato de hoy. Chau. No, mijos. La vida es tan corta como para ponerse a chillar. Y que se me antoja un teclazo. Y que me eche un mil ochocientos. Chau, chau. Hola, muchachones. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Oigan, vamos a hacer un poquito de ejercicio porque ya es hora. Vámonos a darle para ver qué hacemos al rato. Pues ya terminé de hacer ejercicio, muchachones. Oigan, me voy a dar un regalazo porque me voy a poner a hacer videos. Vamos a darle play. A ver qué hacemos. Vamos a darnos un regalazo y ponernos bien shine. Valió churro, play. Me iba a poner a hacer mis cosas. Y me llamaron para hacer un ceviche de diez libras. Valió churro. Y como todo el tiempo, ando con mi mascarilla veinticuatro gol. Oigan, esta me la pongo cada semana. Nada más una vez a la semana. Como hoy viernes o mañana sábado. Así. Me la pongo para esholear. Entonces, porque me maquillo un poquito más. Pues ya ven que hago más cosas. Entonces, por eso me la pongo. Pero, pues aquí andamos. Oigan, pero, va a cumplir. Le hago los ojos yo. Pero, va a cumplir años un amigo de mi hijo. O que le gusta mucho el ceviche que hacemos nosotros. Pues me llamaron. Que le voy a hacer el ceviche. Pero bueno, ni modo. Yo se lo voy a hacer. Y ahorita ya me van a traer las cosas. Nada más que, oigan. Andaba por ahí en un canal de una señora. Y se me antojó la sopita que estaban haciendo. Pues voy a hacer sopa fría. Para comer mi ensaladita. Porque yo ya hice ejercicio. Playando bien mañada. Ya me rizé el cabello otra vez. Según yo me lo iba a planchar, ¿no? No. Bueno, hoy me lo voy a rizar para hacer mis cosas. Tenemos por ahí una quinceañera. Entonces, no sé qué voy. No sé. Me gusta cómo se me ve rizado. Me voy a poner un yun suit hasta acá. Tapado hasta acá. Creo que me voy a hacer una cola con el pelo rizado. A ver qué procede, please. Entonces, vámonos a hacer la sopita. En lo que llegue el chamaco. Con las cosas. Para hacer el ceviche. 10 libros de plat. 10 libros de camarón. Pues ya, qué, please. A ver si nos unimos al guate. Que ya nos invitaron también. Entonces, a ver si vamos un ratito por allá. A cenar y a llevarle algún presente al muchacho. Entonces, ese amigo, ese amigo, es, ¿cómo se dice? Best friend. Best friend de mí. No, 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 best friend, no. Es un buen amigo de mi chiquillo. Desde que estaba en la escuela. Entonces, este, por ahí le voy a hacer el ceviche. Para que quede bien chingón. Bien rico, please. Me voy a lucir porque van a tener familia. Ceviche es la honey. Para bodas, quinceañeras, bautizos. 10 libras listas. Para que se vayan. A que se la frieguen en media hora. Ahí está. La están preparando. Está quedando bien. Vamos a licusarnos, please. Pero me voy a maquillar un poquito. Ya me puse esto. Me anda saliendo con el chicharrón. Oigan, vamos a maquillarnos. Me agarré el cabello porque voy a ir a comer, please. Antes de hacer las cosas. Porque luego no me quiero andar muriendo de hambre. Oigan, estoy comiendo. Ay, me puse una sogarita porque está haciendo frivando mi chicorio. Pero estoy bien enchilada, please. Oigan, hace días estábamos ahí con una... Blogger que también anda por aquí. Oye, se ve mucha luz. Que anda por ahí. A ver, ¿cómo me pongo así? Que anda por ahí una blogger. También por acá les digo. Este... Les estaban platicando. De que de pronto te quedas estancada en las páginas. Sí, es verdad, muchachones. Instagram, en Instagram. Yo no veo un seguimiento así más shin. Porque uno está activo 100%, ¿verdad? Pero hace ratito subí un video. Me van a ver por aquí el camarón, yo creo, del ceviche. Ay, estoy enchilada. Pero ya me comí un vasito. Casi me lo acabo. Porque me voy a ir a grabar. Pero les digo. Estábamos ahí platicando de eso. Y la verdad, yo tampoco veo progreso aquí en Instagram. Está activa y activa y activa. Pero hace ratito les digo. Subí un videíto y por ahí. Más de 2.000 vistas. Entonces, uno no sabe, please. Por eso hay que seguir trabajando, pues. Y sí, pues ahí concordamos muchas, muchas personas. No con lo mismo. Hoy ganando con mis ojazos. Miren. Me gustó mucho porque... Bueno, los puse así medio sencillones. Creo que aquí me falta difuminar un poquito. Ahorita me voy a arreglar un poquito. Porque voy a grabar unas rolitas, please. Pero estoy comiendo. Y háganos reyes. No, y gracias a toda la gente que lo anda compartiendo. Pues te da mucha luz de la ventana. Entonces, gracias. Gracias también a los que lo andan viendo por ahí. De pronto que, pues, algún videíto, pues. Se nos pueda hacer viral, ¿verdad? También. Entonces, voy a seguir comiendo. Voy a terminar porque ya me quiero ir a grabar. Ya son 2.42 de la tarde. Entonces, me está haciendo tarde. Y me estoy apaciguando aquí yo, muchachos. Le ando dando un poquito de intensidad a mis ojos. Me iba a poner a rosa. Pero no. Me voy a dejar el negro. Oigan, tengo estos brillos. Y me puse el cafecito ese. A ver. No se nota. A ver. Vamos a ver. No, pues es que ya me pinté hasta acá. Ya me lo quité. Ya me lo quité. Se me embarro aquí el punto. Pero ahí está. Ahí está. Vamos a arreglarnos los ojos. Vamos a difuminar. Vamos a difuminar. Y nomás para darle el toquecito ahí de la esquina. Entonces, hay que ponernos aquí uno. Y acá otro. Para sacar la esquina ahí del difuminado. ¿Cuál me pongo, Ples? ¿Estas botas rockeronas o las vaqueras? ¿Rockeronas o vaqueras? Es que traigo un pantalón de plástico, pues. Ya me puse esta. Oigan, estas son muy bonitas. Les voy a decir algo. Es la primera vez que me las pongo. Después de como dos años. Sí, sí, Ples. Como dos años. Las tenía guardadas. Y nunca me las había puesto. Pero hoy sí las vamos a usar. Porque tengo estos pantalones. Que están bombachitos de aquí. Entonces, así las vamos a usar. A ver. Pues así quedé. Con mis botitas. Entonces, la vaga. Triple lavada ayuda.